Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensa Libre punto com Buenas tardes gracias por estar en sintonía de Prensa Libre TV en este miércoles 19 de agosto de 2015 son las 17 con 30 y vamos a comenzar con la información deportiva precisamente vamos a hablar de Marco Pablo Papa que este día ha recibido la notificación para poder volver a jugar con su equipo en la MLS el Seattle Saunders podrá contar de nuevo con la magia del jugador guatemalteco después de casi un mes de estar inhabilitado por haber ingerido sustancias prohibidas estuvo en el programa sustancias de la MLS y ahora ya puede jugar de nuevo y el equipo de municipal viajó esta mañana a Santa Tecla El Salvador para buscar el resultado y recuperarse en la tabla de posiciones del grupo G de la Liga de Campeones de la CONCACAF donde en su debut perdieron un gol a cero contra el Real Salt Lake de Utah el equipo munícipe va con todas las esperanzas de poder ganar en el juego de visita Por su parte el Valencia en la pre-champions en los playoffs que se juegan esta semana consiguió una importante victoria tres goles a uno ante el Mónaco y pone un pie y medio en la fase de grupos de esta importante competencia a nivel europeo el equipo del Valencia haría historia si clasifica pues por primera vez jugarían cinco equipos de españoles en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa y Serena Williams se clasificó a la siguiente ronda la tercera ronda del Masters de Cincinnati con un importante juego y en casa consigue pues seguir adelante y es una de las favoritas para llevarse este título así también el suizo Stan Wawrinka ha avanzado la siguiente ronda y se perfila como uno de los que va a dar batalla para poder conseguir este trofeo gracias por habernos acompañado les recuerdo que puedes ir con más información en prensalivre.com en la sección de todo deportes que tenga buen regreso a casa ¡Gracias!